Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. Son muchas las ocasiones en que Jesús utiliza parábolas o comparaciones para intentar explicar en qué consiste el reino de Dios. Hoy Jesús nos dice que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza que un hombre siembra en su huerto y éste crece y se convierte en un árbol donde los pájaros hacen nido en sus ramas. Es decir, que el reino de Dios es como esa pequeña semilla insignificante a la vista que muere a sí misma al ser sembrada y cuya fuerza en su pequeñez se transforma en esplendor, en grandeza, en frondosidad que da acogida a todos. El reino de Dios es como esa fuerza invisible en los hombres y mujeres que entregándose a sí mismos en el servicio silencioso y humilde de las cosas de Dios, hacen posible que el amor y la misericordia divina se extiendan acogiendo a muchos en sus ramas. Al reino de Dios también lo podemos comparar con la levadura que fermenta la masa. La levadura muere a sí misma y a través de su entrega fermenta la masa que crece para luego convertirse en pan. Nosotros somos invitados a ser como esa levadura, que muriendo a nosotros mismos, demos lugar a Dios de actuar a través de nosotros, para que su reinado se expanda, se extienda, fermente el mundo, transformándolo en una realidad nueva y mejor. El reino de Dios posee esa capacidad transformadora que renueva todo a su paso. Y el mejor ejemplo de esto nos lo da el mismo Jesús, que siendo Dios, se hizo pequeño e insignificante como el grano de mostaza, se hizo uno de nosotros. Y la fuerza de su palabra, humilde y sencilla, sigue extendiéndose, dando vida a los que deseen hacer nido en sus ramas. El sacrificio y la entrega de Jesús es como la masa que vino a fermentar el mundo, transformándolo en una realidad distinta, nueva, donde Él mismo se convierte en pan partido y compartido para todos. Donde los pequeños, los pobres y despreciados, ahora son felices, porque Dios se ha acercado a ellos y les brinda alimento, seguridad, los hace protagonistas de su reino. Hoy, la palabra de Dios nos invita a hacernos pequeños, a morir a nosotros mismos, para darle lugar a Dios, que a través de nosotros, expanda su reino de amor en todo lugar. Nosotros podemos ser parte de ello, basta con decir, Sí, Señor, quiero servirte. Paz y bien.